Hoy estamos aquí con Emilio que lleva todo el tema de experiencia de empleado en Banco Sabadell y vamos a estar charlando un poquito. Entonces quería preguntarte, quería pedirte primero que te presentes tú un poco, como te gusta presentarte a ti, que nos hablas un poco de donde trabajas, tu función y tu mayor responsabilidad. Pues hola, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Emilio Pascual, director de experiencia de empleado en Banco Sabadell. De mi empresa poco puedo deciros, estamos bastante en medios y creo que se los conoce bastante. Deciros que en lo que a mí respecta llevo 30, bueno, son 29, este año, el 2 de diciembre, 29 años de experiencia en Banco Sabadell, de los cuales los últimos 16 en áreas de recursos humanos. Ahora mismo, en esto tan estimulante y tan novedoso que es la experiencia de empleado y mi mayor responsabilidad, lo cuento un poco en mi perfil de LinkedIn, que es un poco conectar a los empleados del Banco Sabadell, pues con el propósito, comprometerles y ayudarles. No les hace falta mucho para tenerlo, pero sí que creo que hay determinados elementos que desde recursos humanos podemos activar, sobre todo en cómo hacemos las cosas. Yo creo que la experiencia de empleado no es tanto del qué, que lo deciden a veces, que es más el ordinario de recursos humanos, sino de cómo hacemos las cosas. Y esa responsabilidad, que eso conecte con los empleados del banco, es esa responsabilidad última. Perfecto. Y justo ahora me decías que el valor está en cómo hacéis las cosas. Y te quería preguntar un poco por la filosofía del trabajo o la visión que tienes tú sobre todo esto. Sobre todo, ¿qué necesidades has encontrado tú dentro de todo este campo o esta área? Bueno, yo creo que... Yo soy director de experiencia de empleado. Aquí los títulos, yo me dedico mucho, una de mis áreas principales es la comunicación de empleado y cómo decimos las cosas y con qué palabras utilizamos, creo que nos definen bien, ¿no? Yo, mira, antes de ser el director de experiencia de empleado, era el director de employer branding, ¿vale? Dice, ha cambiado mucho tus funciones. Algunas. Y ahora os explicaré por qué, ¿no? Pero yo era director de employer branding en el momento en que la gran necesidad que tenía Banco de Sabadell era incorporar a casi mil personas al año, ¿vale? Porque había una necesidad de incorporación, de nuevos perfiles, muchos perfiles de los clásicos que necesitaba la banca, que eran el financiero, el legal... Y luego apareció la necesidad de fichar a los maravillosos y escasos STEM, ¿vale? A los scientists, technology, engineering and mathematics, por los que peleamos aún, peleamos todos. Y eso hizo que tuviera yo una función que tenía mucha mirada hacia afuera. Mucha necesidad de proyectar la marca de Banco de Sabadell y de hacerla atractiva, incluso para algunos perfiles que nunca se habían planteado trabajar en banca. Llega un momento en que por nuestra propia transformación, esa transformación hacia la digitalización, hacia la manera de hacer las cosas de manera distinta, porque el cliente pide las cosas de una manera distinta, lo que necesitamos es el gran talento interno que ya tenía Banco de Sabadell, pues reconducirlo hacia hacer cosas distintas de las que tradicionalmente habían hecho. Y no cosas distintas, sino a veces simplemente por canales distintos. Es decir, no es lo mismo hacer una atención especializada y una consultoría financiera en una oficina donde hay una cercanía física, donde hay una posibilidad de interactuar con un lenguaje no verbal, de ser capaz de leer otras señales, a hacerlo, por ejemplo, a través de banca telefónica. Y, en cambio, nosotros necesitamos lo mismo. Entonces, la mirada cambió hacia el reskilling, hacia la empleabilidad, hacia hacer otras cosas. Y para que eso ocurriera, había el cómo era importante. Uno era la imposición, era un negro. Apréndete todo esto y te haré hacer esto. Y la otra es, que es nuestra preferida y que creo que es la filosofía que hay que seguir, es la de motivar para el cambio. Entonces, todo ese ejercicio de motivar para el cambio es el que ha sido fundamental en crear lo que llamamos la experiencia de empleado y que procesos, procesos de todo tipo, los revisemos con esa óptica, con la óptica de cómo lo va, qué va a sentir el que lo va a recibir. Porque de esa emoción, pues tendremos un determinado, de la que podamos provocar, tendremos un determinado grado de compromiso, tendremos un determinado grado de éxito. Por lo tanto, fundamental, como lo es crear esas experiencias en nuestros clientes, y eso ya hace tiempo que lo aprendimos, pues ahora hemos aprendido que esas experiencias también nos ayudan a crear esas emociones y esos grados de compromiso en nuestros empleados. Entonces, habéis visto mucho cambio. Quiero decir, en el momento en el que me dices que hay una transformación, porque me estás diciendo que habéis ido aprendiendo en el proceso, ¿ha habido algún momento en el que habéis dicho que no vamos por el camino adecuado? Si se lo fuera una vez, no. Yo, sinceramente, creo que hay varias cosas que hemos incorporado que nos han hecho cada vez fallar menos, ¿vale? Pero yo siempre, muchas veces doy algunas sesiones en algunas universidades y tal, y siempre está la pregunta de aquel alumno más aplicado, que es el que me dice, venga, Emili, todo esto que me has contado está muy bien. Pero, y me hace tu pregunta y me dice, venga, si pudieras volver atrás, ¿qué harías distinto? ¿Vale? Y al que harías distinto yo siempre tengo la respuesta y soy muy consistente. Es decir, yo, y digo yo, ¿eh? Dejadme que en este caso, como es un error, me lo pierdo yo todo para mí, ¿vale? Yo para cada solución buscamos, para cada problema buscamos la mejor solución. Necesitábamos que los empleados tuvieran un mejor ambiente más saludable, el mejor portal de empresa saludable. Necesitábamos que se ordenaran las ofertas que proveedores hacían nuestros empleados, portal de ofertas para empleados. Necesitábamos el, oye, que estaría muy bien, a alguien se le ha ocurrido que podríamos hacer carpooling para ser más sostenibles y para venir al centro corporativo, portal de carpooling. Y al final, ¿qué nos hemos encontrado? Que hemos generado tal complejidad a los empleados. Tienen una oferta tan amplia, tan variada, tan extensa, que honestamente o no encuentran nada, o la mayoría de cosas no las encontraban, o muchas, incluso teniéndolas y teniéndolas a un clic, no las usaban, ¿vale? Entonces, yo lo que diría siempre, y eso vale, por ejemplo, para cualquier proceso de digitalización, de transformación, para el momento que nos vamos a la parte de mobility y tal, es, piensa sencillo, haz cosas sencillas, haz cosas integradas. A veces no son tan espectaculares como el propio, claro, cuando nosotros ponemos a producir, vamos, no al prototipo, vamos ya a la enésima derivada. A veces es mucho mejor empezar desde poco y, a medida que haya demanda, ir incrementando. Yo creo que ese es el gran aprendizaje de mis grandes fracasos en todo este track. Así, resumido, es pasar por el prototipo antes de la implementación. Bueno, ahora ya lo hacemos. En eso hemos aprendido. Ya, ahora prototipamos. Por ejemplo, estamos en la ACPP para empleados, para un tema de gestión de espada, de restaurar y tal, y ya empezamos con 50 usuarios, tranquilamente, nos van a probar, probamos las guías, probamos la graduación, hemos mejorado. ¿Alguna cosa de la que estés muy orgulloso, que crees que habéis hecho muy bien? A ver, yo diría que lo más, de lo que me siento más orgulloso y probablemente, y esto evidentemente lo tengo que decir por si me oyen, mi equipo, me siento muy orgulloso de mi equipo, porque me ha ayudado muchísimo a transitar todo esto, pero sí que creo que aquí lo más importante, y es importante entender la idiosincrasia concreta de la evolución de nuestro sector, y es un minuto. Nosotros venimos de ser, históricamente, uno de los sectores con mejor prestigio de todo el mercado, a pasar, en un momento dado, a ser un sector que estaba entre el 26 y el 27 en atractivo laboral, detrás de muchos sectores que objetivamente, a nivel de condiciones, y a nivel de, yo diría que condiciones no solo de decisiones sociales, sino en general de condiciones de trabajo, estaban, es decir, no tan bien como nosotros. Pero es verdad que toda la crisis reputacional que vivió la banca, pues a nivel de empleador, a nosotros nos costó. Y a nivel interno, evidentemente, el empleado no es ajeno a esto, el empleado lo vive. Entonces, ¿cómo haces? Y creo que es algo en lo que estamos muy, muy enfrascados y está funcionando bien y era muy importante, es que mucha gente que vivió su momento álgido, que después ha pasado incluso en las reuniones familiares a, no, es que se trabaja en un banco, cuidado, vale, ha olvidado un poco, yo creo que en ese tránsito se olvidó un poco cuál era el propósito de la banca. Y el propósito de la banca es que la gente que tiene proyectos pueda llevarlos a cabo, ¿vale? Y somos un intermediario financiero, acompañamos a la gente a que consiga sus proyectos. Eso, incluso nuestros propios empleados, en cierta manera, lo habían un poco olvidado. Y reconectar con el propósito, y lo del propósito, mucha gente dice que es moda, nosotros creemos que es, llevamos 137 años de historia gracias al propósito, por lo tanto, invito a la gente que si no tiene empresa con propósito que se lo busque. Conectar con el propósito, que lo hemos hecho con un plan de comunicación estructurado, organizado, trabajado, omnicanal, pero también transversal a toda la organización. Eso está pasando. Tengo la sensación, dicen mis métricas de compromiso que está pasando y quiero que siga pasando. Y si eso sigue pasando y cada vez pasa más, pues ese va a ser mi orgullo para cuando empiece mi siguiente etapa profesional. ¿Crees que a la hora de conectar con el propósito, digamos que conectan muy diferente cada tipo de generación, según los valores que tienen, etcétera, o no? A ver, yo creo que conectan, otra vez, yo no creo en el qué, yo creo que rápidamente nos ponemos de acuerdo. Seguramente en el cómo conectan distinto. Lo que cada uno cree que es aportar al propósito pueden ser cosas distintas. Y cuando hablamos de generaciones, mira, yo os aconsejo un vídeo que vi hace muy poco que se llama Colisiones X y Z, que era el quinto aniversario de una consulta a la que le tengo mucho cariño, que se llama Maidega, y hicieron varias sesiones y una era esta, la de Colisiones X y Z. Y aquí el lenguaje es súper importante porque escuchaba, había dos emprendedoras Z que explicaban que era para ello comprometerse con la empresa, además era emprendedoras y tal. Y me encantaba el lenguaje, me encantaba porque cosas que yo pienso y que las veo exactamente igual que las ven ellas con algún año o más, ¿vale? A mí, yo decía, es que es exactamente lo que diría yo pero yo lo diría con otra palabra. A mí me suenaría viejo y en ella suena como algo súper cool y súper moderno, ¿vale? Por ejemplo, yo hablo de compromiso. Claro, ellas hablaban de conectar con los valores y conectar con el propósito. O yo hablaba de colaborar y ellas hablaban, ¿no? De conectar con el equipo, colaborar, trabajar en equipo, proyectos multidisciplinares. A veces es más una cuestión de lenguaje que una cuestión de en qué estamos pensando. Yo creo que el grado de contribución de nuestras generaciones, hablo por todas las generaciones que están en el banco, que nosotras las tenemos... ¿Qué? ¿La Zeta? Debemos tener pocos especímenes de Zeta, ¿vale? Tendréis que ir buscando más porque así es todo el mismo plazo. Claro, solo hace falta conocerte para saber que nos faltan más Zetas. Entonces, en ese contexto yo creo que el grado de contribución y de conocimiento del propósito es muy alto. Lo que pasa es que yo, que nací en la época de lo que el Banco de Sabadell era Bank Sabadell Bon Sarvey, Buen Servicio, yo le llamo Buen Servicio. Probablemente ahora, que la marca es Start, pues otros dirán es Start, pero en el fondo es Buen Servicio y Start. Son dos maneras distintas de decir la misma cosa. Cada generación tiene su lenguaje. Eso en comunicación nosotros lo tenemos muy en cuenta y es muy importante. Por ejemplo, y sabemos que hay cosas que son distintas. Por ejemplo, para nuestros programas de talento joven, pues tenemos algunos programas de contribución y de colaboración con entidades sociales que están muy ligadas a los skills de esta gente que hemos fichado. Temas digitales, temas de Big Data. En cambio, pues para generaciones, pues hay otras maneras de colaboración con las que conectan mucho más. Temas de mentoring, temas de acompañamiento a jóvenes. Precisamente yo creo que es en la diversidad, la diversidad, cuando hablamos de la maravillosa diversidad, es donde hay que tener la visión más amplia. La diversidad es valiosa, es muy valiosa y a nosotros nos sale bien. Pero son maneras de hablar de lo mismo, pero hablamos de lo mismo. Aquí nos quedamos con el, me quedo mucho con la frase de no es el qué, sino es el cómo. Yo creo que esto se puede extrapolar a muchos, digamos que muchas áreas, ¿no? Y hablando de ahora, hablábamos de conectar con la empresa o conectar con el propósito, pero por ejemplo, a lo mejor también a la hora de trabajar, también es adaptar, o sea, entiendo que también es adaptar, que trabajen tantas generaciones juntas, es que se adapte, como tú decías, el argumento o la comunicación que se hace con todo el mundo y que se entiendan entre ellos. Yo creo que hay una parte importante aquí, que es la toma de conciencia, ¿vale? Hay una primera fase que es concienciar a la organización. La organización, y es primero, tienes que caracterizarte, tienes que saber cómo eres, ¿vale? Y desde recursos humanos, eso, el mover los números y decir, oye, a ver, de los arquetipos, que al final es una manera de catalogar, al final es una manera de simplificarnos a veces la mirada. Es decir, yo tengo a mí, venga, ¿cuántos boomers tengo? ¿Cuántos X, cuántos Y y cuántos Z? Vale, en función de esto, ya puedo entender determinadas cosas. Pero además, no solo en visión de presente, también en visión de futuro. Es decir, ¿yo cuántos tendré dentro de cinco años? ¿Cuál va a ser mi demografía dentro de cinco años? Porque cuando haces esos ejercicios proyectivos, puedes asustarte de decir, oye, es que en cinco años me quedo sin diversidad, me quedo sin nadie menor de 35 años. Por eso nosotros, hace un par de años, pusimos en marcha lo que llamábamos, lo diré, aunque a mí no me apasiona el nombre, que son las incubadoras de talento, ¿vale? Es el hombre no es mío. Las incubadoras de talento, ¿vale? Al final lo que hacen, que es, pues a través de nichos muy concretos, de gente de data, de gente joven, intentar incorporar, básicamente porque también es una manera de atraer, ¿vale? Es una manera de atraer talento, de decir, oye, no vienes a una carrera estándar del banco, sino que vienes a una carrera con un programa que es rotacional, con un programa que te va a dar una visión global, que vas a tener una experiencia internacional, pues eso es un maravilloso y además se cumple, es así, ¿vale? Pero en el fondo, ahí lo que hacemos es, con esa demografía proyectiva, que sabemos que dentro de cinco años no voy a tener nadie por debajo de 35, lo que hago es proteger que eso ocurra. Pero después lo que tengo que hacer es, cuando entran, ¿qué va a pasar? Cuando se interroben y empiecen a tener sus primeras interacciones, con managers que les doblan la edad y que incluso pueden sentirse, no ha sido el caso seguro, pero pueden sentirse amenazados por alguien joven que viene con, y eso sí que es verdad, nativos digitales, que están acostumbrados en la universidad a trabajar de manera colaborativa, que probablemente han emprendido más que algunos de sus managers que les están acogiendo, que tienen una visión mucho más completa, porque muchas veces lo que tienen las organizaciones nuestras es que tenemos al mejor en el vertical, pero con una limitada visión transversal, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahí? Pues lo que tienes que hacer es prepararles, tienes que preparar a quién a los jóvenes, no a los managers, a esos managers que lo van a recibir, ¿vale? A los jóvenes también es importante, y nosotros trabajamos mucho el onboarding de estas incubadoras, ¿vale? Para que entiendan cuál es la cultura, cuáles son los valores, de hecho, en la selección ya se hace un match de valores, porque es que si no, lo que tienes es rápidamente una fase de enamoramiento, eso del branding es lo que tiene, pero después la caída es en picado. He de decir que a día de hoy, evidentemente, hemos tenido rotación, pero rotación alguna que nos hace muy feliz, tenemos a uno de los chicos que se fue y que es meteorólogo en la televisión valenciana, por ejemplo, era su pasión, ¿vale? Tenemos a gente en Banco Central Europeo, tenemos a gente en JP Morgan, oye, pues mira, no pasa nada, esto no es... Pero la verdad es que está funcionando bien, pero hay que preparar a la organización, tanto en lo cuanti como en lo quali, ¿vale? Las dos cosas, por lo tanto, estudiad cómo es la organización hoy, cómo será en 5, 10 y 15 años, para ver qué necesitáis. Sí, y una cosa que también, justo el otro día, no me acuerdo con quién hablaba, pero hablaba de la diferencia entre las grandes organizaciones y las startups, ¿no? Hacíamos un poco la... Hacerle como la comparación con gran empresa startup, que sería lo mismo como una generación y otra, en el sentido de que nos necesitamos. O sea, creo que la conclusión de la conversación fue, nos necesitamos porque una, o sea, digamos que las generaciones más nuevas necesitan aprender algunas cosas y las generaciones que llevan ya más tiempo necesitan como reeducarse en otras. Absolutamente. Pero al final, otra vez, ¿eh? Las generaciones son construcciones y las construcciones nosotros las generamos, ¿vale? Pero sí que es cierto que al final, ¿por qué es una construcción? Porque al final nosotros somos fruto de lo que vivimos, ¿vale? Yo viví ya el final de, pero por ejemplo lo viví en mis padres, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo. El trabajo es el centro. Un sueldo, una seguridad, crear una familia, todos estos elementos. Y además, si haces una carrera, eres carne de buen empleo, todas estas cosas, vosotras ya las habéis vivido, ya las habéis, os las hemos contado igual, porque yo aún... El dilema, si les cuento eso. Si les cuento eso o no a mis hijos que tienen 13 años, les digo, ¿qué les digo? Que hagan una carrera universitaria porque eso les va a llevar al camino de mi éxito, no del éxito, de mi éxito, de mi modelo de éxito. El modelo de éxito que se me enseñó a mí, que era, oye, construí esto, una buena casa, un buen coche, una familia maravillosa y tal. Pero esos valores están un poco en crisis. Primero, hacer una carrera universitaria es importante, la recomiendo siempre. ¿Vale? Pero no es condición suficiente, es condición a veces ni necesaria. ¿Vale? Estamos viendo, y me parece que es una buenísima noticia, la formación profesional a día de hoy te está generando oportunidades de empleo maravillosas. Por lo tanto, esos prototipos que teníamos en mi época de cuál era el camino de éxito están en crisis. ¿Qué más está en crisis? Pues lo de estar en una empresa para toda la vida. ¿Qué más está en crisis? Pues está en crisis casi todo lo que nos contaron. Entonces, es normal que cuando esta nueva generación que va a emerger, que está emergiendo, que accede al mercado de trabajo, venga con ese cuestionamiento de esto que me estás contando, por definición, no sé si me lo voy a creer. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos a los señores como yo, que están sentados en sus sillas, la mía es de gamer, en este caso, ¿vale? Porque estamos sentados en nuestras sillas bien confortables, viendo cómo llegáis y como diciendo, oye, a ver qué me van a contar estos, ¿vale? Entonces, no es que nos necesitemos, es que vaya, vaya si nos necesitamos. Pero esto, yo apelo, igual que te decía antes, a la generosidad. Yo creo que esto va de, yo quiero ver a gente muy joven sentada en mi comité de dirección. ¿Por qué? Pues porque van a contarnos cosas distintas, porque son aproximaciones distintas, porque van a ponerme un elemento donde yo veo complejidad, tú vas a ver simplicidad, tú vas a decir, oye, ya, perdona, Emily, que estás contando. Esto me pasa en reuniones que tengo de equipo, y yo cuento y digo, no vamos a hacer así y tal, y aparece la persona más joven de mi equipo y me dice, yo solo sugiero, pero esto que tú ves tan complejo, lo podemos hacer con un cajuz, o lo podemos hacer con un no sé qué, y oye, y ahí está la clave, en mi respuesta está la clave. Si yo digo, no, siempre lo hemos hecho de esta manera y así la gente lo entiende. Fin de la cita. Nos hemos cargado el diálogo intergeneracional en una sola frase. Si yo lo que digo es, enséñamelo. Y a veces diré que sí, a veces diré que no, pero lo que tengo que hacer es estar absolutamente abierto a las nuevas ideas. Y a los jóvenes les digo, escucha, lo hemos vivido. Tú crees que eres único, que vives las cosas por primera vez, para ti son la primera vez, pero para mí son cuatro o cinco. Escúchame, escúchame, luego haz lo que quieras, pero escúchame porque yo, ¿vale? Y seguramente entre los dos llegaremos a nosotros. Y eso sí. Totalmente de acuerdo. Y era que me hacía un momento, me hablabas del futuro, ¿no? Me hablábamos de las necesidades. Un poco todo el tema de los equipos, la diversidad, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que esperas tú para el futuro? ¿Qué es lo que...? Que nos vamos a pasar muy bien. Que claro, yo cuando hago la proyección de 10-15 años, ya en la de 15 ya casi no estoy, ¿vale? Con lo cual ya proyecciones tengo que ir con cuidado con a cuánto proyecto. Pero yo sí que te lo tengo clarísimo. Yo creo que aquí hay una parte, insisto, para mí la palabra es generosidad. Hay que tener generosidad a la hora de dar oportunidades. Pero dar oportunidades no es... Es que estoy cogiendo gente joven en mi empresa. Eso es maravilloso, es fantástico, es necesario. Pero lo necesario es que lo vivan, que lo vivan, ¿vale? Yo el día 9 incorporo a una... Le llamamos ya un talent, porque es más gramuroso que llamarles pecarios, ya un talent, ¿vale? Pero... Y le dije, mira, yo no te puedo prometer muchas cosas, ¿vale? Pero una sí que te prometo. Que en los foros en los que esté yo, en los foros en los que yo crea, que hay un conocimiento valioso, una experiencia positiva, algo que a ti te pueda dar aprendizaje, tú vas a estar allí, ¿vale? El grado de intervención que tengas va a depender de ti. Aquí ya viene y hay de todo. Pero esto pasa con la gente joven y la gente no tan joven. Hay ignorancia atrevida, hay descaro informado, hay gente talentosísima que no abre la boca en una reunión. Pues todo este tipo de cosas pasan generación a generación, ¿vale? Pero el rol que vas a tomar en estas reuniones va a depender mucho de ti. Y de mí, ¿qué vas a tener también? Feedback, ¿vale? Oye, esta interacción que has tenido, pues si ha estado en su momento, porque una de las cosas que da la edad es aprender lo importante que son los tiempos, ¿vale? ¿Cuándo dices las cosas? ¿Vale? Porque a veces la mayor razón, el mejor argumento fuera de tiempo, es un fracaso. En cambio, un argumento a veces que no es tan sólido, dicho en el momento oportuno, y esto te lo da bastante, en mi caso me lo ha dado la edad, ¿vale? Pero es muy importante en este caso que les demos la oportunidad con mayúsculas. La oportunidad es vivirlo. Hay que vivirlo. Esto es la de la experiencia que hablábamos antes. Te lo pueden contar, pero es mucho más fácil si lo vives. Entonces, si lo vives... Oye, es que somos muy solidarios. Está muy bien. Pero si tú estás en uno de mis programas coach acompañando a un joven para convencerle con tu experiencia de que vuelva a la escuela, es otra cosa. Si tú estás haciendo conmigo la Oxfam Trade Walker de 100 kilómetros en 30 horas y estamos codo con codo sufriendo 100 kilómetros y te cuento que lo estamos haciendo porque con todo lo que hemos recaudado, que son casi 500.000 euros en 10 años, estos son pozos en los países del tercer mundo donde opera Oxfam Intermón, pues no hace falta que te lo cuente. Tú lo has protagonizado. Y eso es un poco lo que buscamos y eso nos vale para cualquier idea. Pues ya para cerrar, darte las gracias por haber estado este rato con nosotros y por haber compartido tu experiencia y esperamos volverte a ver por aquí. Pues ha sido un placer y a vuestra disposición de lo que pueda ayudaros. ¿Para tarea más? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.